Y todo esto que nos menciona en el término de la creación de los animales y cómo se dividieron en su creación, cómo liga lo que estábamos hablando al principio, que era el término de vara. Eso es... Ok, entonces, tenemos así, hay tres partes. Una parte es la creación de la materia a partir de la nada. La otra es la creación de la vida a partir de la materia. Agua. Lo que te quiere decir es que la materia por sí misma no puede crear vida, como dice la teoría de la evolución. Es imposible. Esa es la teoría de la evolución, que de la materia ya no necesitas la mano divina, ¿no? Es la parte de la que menos se habla, porque es la parte más débil, para la cual no hay ninguna respuesta de cómo apareció la vida en la Tierra. No tiene ninguna respuesta. O sea, te van a dar respuestas, pero son todas palacias. Te voy a explicar por qué. Si hubiera una respuesta, es decir, sí, así se creó la vida, así apareció, tendría que haber una posibilidad que se llama reverse engineering, es decir, tendrían que ser capaces de crear la vida en laboratorio, lo cual no es capaz. Si la ciencia no es capaz de crear la vida en laboratorio a partir de materia, es porque no tiene una explicación de cómo se creó. Claro. Te la van a decir de una forma retórica, simplemente para, ¿cómo se dice?, para llenar un vacío. Un hueco, un vacío. Pero yo profundicé, en mi libro tengo todo un capítulo sobre cómo la ciencia ha tratado de explicar la creación de la vida. Y nada más, ¿no? No, imposible. Imposible. Y la prueba que te digo es el final, el reverse engineering. No sé si los científicos no lo van a aceptar, etcétera, pero esta es la verdad, que no tienen una forma de explicarlo. Y no hay forma, ya que no lo pueden volver a hacer. Tú puedes hacer un reverse engineering, por ejemplo, de la arena, ¿verdad? Puedes someter una piedra a viento, digamos, más intensamente, a fricción, y puedes tener arena. Correcto. Entonces, si tuvieras una explicación real de cómo fue creada la vida, la podrías hacer en laboratorio, ¿no la tienes? No hay. No. Entonces, esto que también... Dios crea de la nada, crea la materia, y después crea vida a partir de la materia. Exacto. Ahí nos creamos. Y en su amai, exacto. Y después, a partir del mamífero... Que ya es la vida. Que ya es la vida en el sexto día. A partir de... No es que lo crea del mono, pero a partir de que ya fue creado un mamífero, Boreolam crea al único mamífero con Nechamá, que es el hermano, que también ahí dice Mará. Es decir, la creación de la materia, la creación de la vida, y la creación de la conciencia humana, son tres creaciones únicas, independientes, digamos, y que no puede surgir por sí misma, por una evolución de una cosa sobre la otra. Si no, tiene que estar ahí la mano de Dios, directamente en cada una de esas creaciones. Y son estas tres creaciones para las cuales la ciencia no tiene ninguna idea, ni de cómo apareció la materia a partir de la nada, ni de cómo apareció la vida a partir de la materia, ni de cómo apareció la conciencia, lechitatam, de acuerdo a ellos, a partir de los... ¿Cómo se dice? De los simios. La conciencia se refiere directamente a la creación del humano. Sí. Cuando habla de la conciencia. Cuando digo conciencia, me refiero a lo que dice el Targum, Ruach Memalela, que también es a lo que... El espíritu que habla. Exacto. Que, sí. Yo lo traduzco como inteligencia lingüística, que es un término muy moderno. Es decir, muy rápido te digo. Por favor. Que los animales perciben la realidad como en imágenes, o en olfato, o en sentido auditivo, en sonidos, y reaccionan a imágenes que perciben. El ser humano es el único que tiene la capacidad de poner la realidad con palabras. La inteligencia lingüística. Tenemos la posibilidad de... Y con esas palabras, pensar. Increíble. Y con ese pensamiento, decidir, tener Vigilajof Shih. Correcto. Y con ese pensamiento, también podemos tener un lenguaje común con Moreo Lama, que es la Torah. Moreo Lama se comunica con nosotros a través de palabras. Increíble. Pues solamente el hombre que tiene esa Ruach Memalela... Tiene esa conexión con Dios. Ahí está. Esa es la Neshaun. Abajo de eso no existe. Claro. Abajo de la creación del ser humano no existe esa conexión, porque está la carencia de la palabra. Sí, la carencia del lenguaje, sí. Del lenguaje. Correcto. No estoy hablando de un lenguaje de sonido, estoy hablando de un lenguaje que permite pensamiento, por eso dije la inteligencia lingüística. Correcto. Entonces...